Oigan, y recuerdan que hace poco Aleida Núñez confesó haber sufrido de violencia doméstica. Bueno, pues la actriz y cantante reveló si alguna vez le contará sobre este difícil momento a su hijo. A ver. Como tú y los demás. Hace unos días, Aleida Núñez reveló ante los medios de comunicación que hace algunos años sufrió violencia laboral y familiar por parte de una expareja, la cual no ha querido revelar su nombre. La actriz compartió de primera mano si en algún momento podrá contar esta historia a su más grande amor, su hijo Alexander, de seis años de edad. Yo creo que algún día se lo voy a platicar, pero ¿sabes qué? Por un solo motivo. El principal motivo es cuando él tenga la suficiente madurez, cuando ya tenga la capacidad de analizar también una situación, de digerir una situación así. Y se lo voy a platicar nada más con el objetivo de que él nunca lo haga. O sea, con el objetivo de que sepa que a una mujer se le respeta, se le ama, se le apoya. A una mujer se le trata como una dama, como una reina. Y solo por eso algún día se lo voy a contar, porque aparte yo lo estoy formando para eso. Prefiere ser ella quien relate lo sucedido y que no se entere por las redes sociales. Yo la verdad creo que va a llegar un momento en que no va a poder existir un control sobre que él tenga acceso a las redes. Él sabe lo que hago. Yo siempre le digo, mírame, amor, y hasta le enseño los videos cuando me voy a cantar, cuando me voy a un carnaval, cuando voy a un programa de conducción, le he enseñado escenas actuando, me ha visto en la tele actuando. O sea, él sabe lo que hago, ¿sabes? Él sabe que estoy en el medio artístico, en esta carrera. Entonces, como que de alguna manera, pues también sabe lo que hace su mamá, ¿no? Y bueno, poco a poco, claro, de acuerdo a la edad, a la madurez que vaya teniendo, hablaré de más cosas. Para ella, lo más importante es fomentarle una buena educación y buenos valores. Yo realmente soy quien convivo al 100% con mi hijo, ¿no? A su papá lo ve, sí, lo ve, claro que lo ve, pero yo estoy casi al 100% con él. Entonces, para mí es una responsabilidad muy grande fomentarle los valores, los principios, que sea un buen hombre, que sea un buen hijo, un buen primo. O sea, realmente sí estoy preocupada por eso. Y todos los días antes de dormir, porque procuro yo dormirlo todos los días, le digo, yo te escucho, dime qué te pasó, dime cómo te sientes, dime si tienes una preocupación, si tienes un miedo, ¿qué te hizo más feliz hoy? Yo siempre me acerco con él y todos los días en las noches antes de dormirlo le pregunto, porque creo que eso me va acercando y va abriendo el canal de comunicación con él. ¿Tú sabes que a Leida no hizo licenciada en ciencias de la comunicación? No sabía. Ah, mírala, 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 mírala. Fue licenciada en ciencias de la comunicación y fue señorita Lagos de Moreno, Lagos de Moreno, Jalisco. Jalisco, mira, bien que sabe. Y además, qué buena es, qué buena persona es. Qué buena mamá. Ella siempre, su hijo primero que todo. Ha estado haciendo aquí, ustedes anuncios, algunos anuncios con nosotros, comerciales, y es un solesote cada vez que llega aquí. ¿Cómo se ve? ¿Cómo la que sientes a la gente que está tan llena de... Sí, sí, sí. Así es ella, así es a Leida. Y el pedazo que se carga. Y también le hice el minuto que a mí me decían ayer a Leida y a Mariana Seguane. Pues que me mandan a trabajar, o sea, hay que trabajar. Bueno, no nos lo perdemos, mi querido Gus. Oye, mañana Lorena está buenísimo. ¡Ay, la Lore! Ojalá me acompañara a las nueve de la noche. De primera mano, lunes a viernes 12 del día, participa en Imagen Televisión.